Uy, cuando me toque lavar esa camisa. Solo usa 1, 2, 3 y ya. ¿Y ya? Claro. 1, 2, 3 tiene trocitos de jabón de pasta que desmanchan. Sin maltratar la ropa a un precio pequeño. Insecable. Y sin pagar más. Nuevo 1, 2, 3, la forma más inteligente de lavar.